Quieren mis sentimientos, palabras que dijiste sin sentirlas, yo ingenuar todo, todo te lo di. Me dijiste tantas cosas, prometiste el cielo y rosas, y al final solo me diste nada. Tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo, pero tú jamás sentiste nada, y ya ves la vida, todo cobra. Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti, nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz. Nada de tus caricias, nada de besos falsos, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti. Me dijiste tantas cosas, prometiste el cielo y rosas, y al final solo me diste nada. Me dijiste nada, tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo, pero tú jamás sentiste nada, y ya ves la vida, todo cobra. Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti, nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz. Nada de tus caricias, nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz. Nada de tus caricias, nada de tus caricias, nada de besos falsos, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!